Es fácil decir, te voy a extrañar Se siente morir, no puedo engañar A un corazón que supo amar Con otra razón, aparte de dar No siento tu voz, no escucho tu hablar Presiento que dos es un número impar No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar sin hasta en tus pasos Que tienen el tiempo de ti No quiero volar sin que extiendas Tus brazos y sientas la brisa en tu rostro Ni te mojes de mí Es fácil decir, mañana vendré No puedo fingir que voy a estar bien No puedo seguir sin tu respirar Entiende que yo solo quiero llegar No puedo volar si no están tus pasos Que tienen el tiempo de ti No quiero volar sin que extiendas Tus brazos y sientas la brisa en tu rostro Y te mojes de mí Y te mojes de mí Y te mojes de mí No puedo volar sin que extiendas No puedo volar sin que extiendas No puedo volar sin que extiendas Tus brazos y sientas la brisa en tu rostro Que tienen el tiempo de ti Y no quiero volar Si te extiendas tus brazos Entiendes, se siente morir Y no puedo volar Si no están tus brazos Y sientes la risa en tu rostro Y te amajes de mí De mí Y te amajes de mí Gracias por ver el video